Ayer, bueno, me han mandado un video en el cual se presenta un muchacho que intenta subir a un techo y no lo logra colgándose de una farola de la casa. No lo logra porque la farola se le cae y bueno, sustrajo la farola de ese momento, digamos, se la llevó. ¿Llaman la atención estos hechos o ya vienen sucediendo desde hace algún tiempo? No, es completamente constante. Estos son los hechos que han quedado grabados con fotos, pero yo que soy presidente de la vecinal, me llevan constantemente relatos, fotos, videos. La verdad que hemos estado en contacto con la presidenta de la vecinal 9 de julio, Susana, Cristian Acuña de Unidad de Progreso de Barranquita y también ellos también. Estamos cansados, hemos tenido reuniones, pero bueno, todo cae en saco roto lamentablemente. ¿Qué otros hechos más han notado? Mirá, hace poco hubo un intento de abuso de unas chicas acá sobre las vías del tren y bueno, estábamos en la esquina, en un momento se escuchó en gritería, eran cerca de las 8 y media de la noche, un poquito más, y bueno, cuando nos acercamos le pregunto a las chicas si estaban bien y nos dijo que nos intentaron manosear y nos dijeron cosas guarangadas. Cuando me acerco a la ciclovía, a la vía, perdón, veo dos personas corriendo y bueno, lamentablemente las chicas no quisieron hacer ningún tipo de aviso a la policía. ¿Observa presencia policial, patrullaje? Sí se observa, es momentánea, cada vez van detrás de los hechos y bueno, lamentablemente no le tienen miedo, ese es el tema, no son disuades, no previenen, no porque ellos no estén haciendo su trabajo, sino porque quizás que no tienen la herramienta correspondiente, no sabemos si falta la pata judicial, si falta la pata política, pero la cuestión es que siempre quedamos en el medio y no tenemos respuesta, esa es la realidad. ¿Y estas personas se llevan lo que pueden? Porque vos decías, intentó ingresar a una vivienda y se terminó llevando una farol. Tal cual, tal cual. La zona de Urquiza, entre López y Planes y el cuadrante de Candio Pujato y Mariano Comas, esa es una de las más conflictivas.